¿Listo? Después se las mando. ¿Hay alguna duda? No, no. Bueno, entonces quedamos que si este corte lo realizamos acá o lo realizamos acá, acá es exactamente lo mismo porque esta planta no tiene crecimiento secundario. Ahora déjenme que borre y ya volvemos con el tallo. Y cuando voy, mientras Rosana va borrando, es lo mismo, como ella decía, en cualquier altura de la raíz y también es lo mismo en cualquier planta que sea monocotiledonia. Independiente del diámetro de la raíz, la estructura va a ser igual. Lo único que va a cambiar, si la raíz es más grande en diámetro, más ancha, más gorda, va a tener mayor cantidad de polos, como puede ocurrir, por ejemplo, en una palmera que puede llegar a tener hasta 100 polos. Pero la estructura es la misma. Bueno, volvemos con el tallo. ¿Qué pasa si ahora yo corto a este nivel? Podría cortar ahí o podría cortar acá abajo. De nuevo, no hay crecimiento secundario. Entonces la estructura va a ser exactamente igual. La sección transversal de un tallo también es circular. Y acá ya empiezo a tener problemas con el pizarro. De nuevo, sector en células. Y el resto en símbolos. En símbolos siempre empezamos por afuera. Voy a estar complicada para hacer esto. Sí, no se ve. Es que cuando se me moja el pizarrón, la fibra no me escribe. Y si lo secás con rollo Susex, Rosana. Bueno, denme un segundo, voy a buscar. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver si ahí lo logramos. De nuevo, marcamos la epidermis. ¿Sí? Y ahora esto es estructura de tallo. Y recuerden que las monocotiledonias tienen como estela la tactostela. La tactostela es cuando tienen varios círculos de asesillos vasculares colaterales cerrados. Colaterales recuerden que tienen silema hacia adentro, phloema hacia afuera. Varios círculos, generalmente los del centro son más grandes, puede ser un tallo hueco o no, o puede llegar hasta el mismo centro. En estos asesillos y al ser tallo tenemos silema hacia adentro, phloema hacia afuera. Silema hacia adentro, phloema hacia afuera. Y es cerrado porque el procambium nunca se va a transformar en cambium y por lo tanto no tiene crecimiento secundario. Así completamos todos. Profe, para saber la cantidad de polos que tiene, ¿tenéis que contar todos los áceos vasculares? No, en el tallo no se habla de polos. Polos los tenemos en cuenta en las raíces. En el caso del tallo que tiene asesillos, se habla de que tiene asesillos distribuidos por todo el parénquima fundamental y por lo tanto la estela es una tactostela, que eso es lo típico de las monocotiledonias. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Fíjense que rápidamente completé todo el sistema vascular de este tallo. Lo único que me queda es completar el parénquima fundamental o los tejidos fundamentales. Acá yo para hacerlo bien sencillo voy a suponer que está todo inmerso en un parénquim incoloro, pero acá podría aparecer, por ejemplo, esclerénquima, podría aparecer el clorénquima, ¿sí? Yo lo voy a hacer sencillito, para hacerlo rápido. Seguramente esto tiene un tejido de sostén. Pero ahí ya estaría la estructura de este tallo, ¿sí? Lo único que me falta es representar en células. Entonces tengo la epidermis, este epidermis puede presentar estomas por más que sea un tallo, puede presentar tricomas dependiendo de la especie que estemos observando. Luego me conviene dibujar los asesillos, ¿sí? Y acá como es primario se nota bien que tenemos. No lo voy a poder hacer. Protoxilema, metaxilema, bien grande, que se note bien la diferencia entre las células. En el medio tiene que haber parénquimas cilemáticos, fibras cilemáticas. Sí, y eso ya sería silema primario. Tengo que dibujar el floema primario. ¿Ven cómo se armó el asesillo? Bien, entonces vamos a dibujar otro más grande acá abajo para que se note que están por todos lados. Dibujo bien grande el metaxilema. Este como que lo agarro a la mitad. Siempre que haya silema tiene que haber floema. Fíjense que las celulitas son más chiquitas, de paredes más finas. A algunas se les puede ver el núcleo, que son las células vivas. Del otro lado voy a dibujar otro asesillo más, solamente con el metaxilema porque lo agarré a la mitad. Y con un poquito de floema. Rosana, ahí están preguntando por qué sería primario el silema y el floema y no secundario. Bueno, esto es una monocotiledonia. Todos estos asesillos, fíjense que el meristema primario que le da origen al silema y floema primario es el procambium. Ese procambium se termina diferenciando completamente en silema y floema primario y no queda un remanente que se pueda transformar en cambium. Es por eso que no puede dar crecimiento secundario. Siempre va a ser primario. En general, esto ocurre en la mayoría de las monocotiledonias. ¿Quedó claro? Hay dos cosas, perdón Rosana que me metí. Hay dos cosas que nunca van a encontrar en estas estructuras. Tanto la de tallo como la de raíz primaria, que es el cambio, nunca va a estar. Y la peridermis, nunca va a estar. Siempre va a haber epidermis. Eso hay que tenerlo en cuenta para dibujar el exterior. Exactamente. Eso es porque nunca se va a diferenciar el cambium y el felógeno, que son los meristemas laterales responsables del crecimiento secundario. Como no van a estar, la epidermis sigue siendo funcional toda la vida de la planta y el silema y floema primario, los tejidos vasculares conductores de toda la vida de la planta. ¿Sí? Bueno, habrán visto que acá dibujé unas células de parénquim incoloro entre medio de los asesillos y ahí quedaría completa toda la estructura de esta atactostela. Le vamos a poner nombres. Esto sería epidermis. Esto es parénquima, que le podemos decir incoloro porque no tiene cloroplastos, pero en realidad yo estoy dibujando algo muy general. Acá es muy probable que pueda haber un clorénquima, puede incluso haber aerénquima, un parénquima reservante. Puede haber tejido de sostén, que como es monocotiledonia, generalmente es esclerénquima. ¿Sí? Yo lo estoy dibujando sencillito. Bueno, acá tenemos floema primario, acá tenemos silema primario, que entre los dos van a formar el as vascular colateral cerrado. Colateral porque en tallo el silema se encuentra hacia adentro y el floema se encuentra hacia afuera. Y cerrado porque ese procambium se diferencia completamente y nunca va a formar el cambium. Por eso es cerrado, porque no da posibilidad a mayor crecimiento. Dentro de este asesillo, yo lo que ahora quiero puntualizar es que hacia adentro tenemos el protoxilema. Y hacia afuera, con respecto al protoxilema, se encuentra el metaxilema. ¿Sí? Eso tiene un nombre, que el protoxilema se encuentra hacia adentro y el metaxilema se encuentra hacia afuera, se llama silema endarco. Y esto, esta característica es muy importante para que cuando uno está mirando en el microscopio un corte que en realidad no sabe si corresponde a un tallo o a una raíz, cuando uno ve que el silema es endarco, tiene la certeza de que eso es un tallo. Fíjense en la raíz que dibujamos hace un ratito, que me olvidé de decirlo, pero el protoxilema se ubicaba hacia afuera con respecto al metaxilema. En el caso de la raíz, el silema es exarco. ¿Sí? Y eso va asociado a otra característica que es la diferenciación. ¿Qué es la diferenciación? Fíjense que acá tenemos los elementos menos diferenciados, que serían los del protoxilema, hacia adentro y podríamos trazar una flechita hacia afuera y esa flechita estaría indicando el orden de diferenciación, hacia dónde están los elementos más diferenciados. Esa diferenciación, en el caso del tallo, se dice que es centrífuga, centrífuga, porque va de adentro hacia afuera. Entonces, esto va de la mano, el silema endarco, con la diferenciación centrífuga. Centrífuga es como lo que ocurre en los secarropas, cuando giran y se desplazan las partículas de agua, las moléculas de agua desde adentro hacia afuera. Esto es lo mismo, por eso se habla de centrífuga, una fuerza centrífuga. En el caso de la raíz, que decíamos que el silema es exarco, porque el protoxilema está hacia afuera y el metaxilema hacia adentro, es justamente al revés la diferenciación. Es de afuera hacia adentro, es como la fuerza de gravedad, es centrípeta. Entonces, en raíz, vamos a ponerlo acá en un rincón, silema exarco, diferenciación centrípeta. Entonces, cuando tengan un preparado en el microscopio, que probablemente lo vamos a hacer cuando estemos en la parte presencial, nosotros no les decimos qué es, si es tallo o es raíz, lo que ustedes primero tienen que hacer es determinar, bueno, esto corresponde a un crecimiento primario o secundario, y si alcanzo a ver protoxilema, metaxilema en ese orden y digo, esto es primario, bien, esa es la primera. El protoxilema, ¿dónde se ubica con respecto al metaxilema? Se ubica hacia adentro, bueno, el silema es endarco, la diferenciación es centrífuga, esto es un tallo. Esto es independiente del grupo de plantas, si acá tuviéramos un tallo de dicotiledonia, sería exactamente igual. Cambia cuando cambiamos de órgano. Si en realidad estamos viendo un órgano más o menos circular, cilíndrico, que también es primario porque vemos protoxilema y metaxilema, pero en este caso el protoxilema lo vemos hacia afuera, con respecto al metaxilema, decimos silema exarco, la diferenciación es centrípeta, por lo tanto este órgano es una raíz, ¿sí? Aparte de que vemos también de que en el tallo el silema siempre se ubica hacia adentro con respecto al floema, mientras que en las raíces los tejidos vasculares primarios están en forma alternada. ¿Quedó claro? Acá preguntaron, Rosana, yo les contesté por el chat. Sí, pueden ser, la pregunta dice, entonces, ¿se los considera asesillo colateral o bicolateral cerrado? En general son colaterales, bicolateral es más típico de bicotiledonias. No sé qué le respondiste vos, Sara, pero... Sí, sí, colateral es cerrado siempre en mono, sí, sí. Claro, sí, claro. Bien, entonces, volviendo a las monocotiledonias, esta estructura que está formada por haces vasculares discontinuos, fíjense, los tejidos vasculares están en forma discontinuos, y versos en todos los tejidos fundamentales, toma el nombre de atactostela, y es típico de monocotiledonias. ¿Está claro? Sí, Rosana. Volvemos. Da lo mismo que corte acá o que corte en la base, siempre voy a ver la misma estructura porque no tiene crecimiento secundario. Profe, yo no entendí bien lo de la diferenciación de las células. ¿Cuáles serían más diferenciadas por otras? El petaxilema es más diferenciado que el protoxilema. Por eso es que trazamos esta flechita que va desde lo menos diferenciado a lo más diferenciado. Como esa flechita va desde adentro hacia afuera, decimos que la diferenciación es centrífuga. Mientras que en la raíz, sí, no alcance a escuchar. Mientras que en la raíz, recuerden que hacia afuera estaba el protoxilema y hacia adentro el metaxilema, que sería lo más diferenciado. La flechita va de afuera hacia adentro, justamente al revés que en el tallo. Por eso la diferenciación es centrípeta, va hacia adentro, como la fuerza de gravedad. Gracias. Creo que había alguien más que quería preguntar algo. No, lo que yo quería decirles es que incluso si cortan el pedúnculo de la inflorescencia o si cortaran algún rizoma, si cortaran algún órgano reservante, siguen manteniendo esa estructura de tallo. Exactamente, porque son, en el caso de que sean tallos modificados. Y en el caso de que sean raíces, pasa lo mismo. Bien, ¿saco foto de esto? Sí. Bueno, borro ahora, vamos a pasar a dicotiledonia. ¿Profe? Sí. Y usted, Sara, recién que nombró de los órganos reservantes. Lo que yo quería preguntar, o sea, en el tallo no encontraríamos tanto paréntesis más de relleno, sino que encontraríamos más sustancias de reserva, ¿o no? En vez de tanto paréntesis más de relleno. Esa es una muy buena pregunta. Si es un órgano de reserva, ¿qué tipo de tejido esperan encontrar? En general la hago, no solamente para el que preguntó. Paréntesis más reservante. Paréntesis más reserva. Exactamente. Y ese paréntesis más reservante, ¿qué organel en sus células va a tener? Plastido, por ejemplo, aminoplastos. Exactamente. Depende de cuál sea la sustancia de reserva que esté acumulando. Puede tener aminoplastos, puede tener proteinoplastos, puede tener elaioplastos, ¿sí? Y si tuviera algún tipo de pigmentos, también puede llegar a tener cromoplastos, pero eso generalmente es para órganos, generalmente órganos aéreos, no necesariamente. La zanahoria es subterráneo y tiene también cromoplastos. ¿Alguna otra preguntita? ¿En el chat hay algo? No, no, no hay nada. Bueno, vamos a seguir entonces con discotiledonias y vamos a empezar a comparar las estructuras que podemos encontrar en una y en otra. Una discotiledonia bien sencillita, vamos a dibujar el nivel del suelo, lo primero que estoy viendo es que tiene un sistema radical a lo rizo formado a partir de la radícula del embrión. Esa radícula se va a transformar en raíz principal con raíces laterales. Luego el tallo hacia arriba, generalmente ese tallo ya desarrolla los nudos y entre nudos. Lo primero que marco son los nudos, lo que queda entre dos nudos va a ser el entre nudo y sabemos que en cada nudo se va a originar al menos una hoja, en este caso estoy dibujando una hoja simple y lo que tengo que saber también que esa hoja que sí o sí es una hoja axilante, no importa dónde esté ubicada, es una hoja axilante porque en la axila tiene una yema. La única forma de que yo no dibuje esa yema ahí es que ahí ya hubiera producido una rama, ¿sí? Pero si no, sí o sí, en cada hoja en la axila tengo que dibujar la yema porque si no, no lo estoy haciendo completo. Dijimos que en cada nudo una hoja a medida que nos acercamos al lápiz las hojitas se hacen más chiquititas y por supuesto este es el lápiz caulinar. En la axila entonces de cada hoja una yema yo la estoy dibujando muy sencillo chicos para hacerlo rápido acá podría estar jugando con sistema de ramificación con filotaxis con tipos de hoja tipos de venación por supuesto si esto es una dicotiledonia todas las hojas van a tener venación reticulada todo eso tiene que quedar bien claro ¿sí? no quiero perder mucho tiempo en esto porque me quiero concentrar en los cortes pero todas las hojas deberían tener su venación ¿sí? como todas las hojas deberían tener yemas axilares a no ser que haya ramas todas estas hojas son hojas axilantes si acá hubiera ramas las hojas que están sobre la rama también son axilantes se les dice axilantes simplemente porque en la axila tienen al menos una yema y como eso sucede en todos los nudos por lo tanto todas las hojas son hojas axilantes fíjense que si una hoja axilante es simple todas son simples si una hoja axilante es compuesta si yo les digo dibujo una planta hipotética con hojas compuestas la hoja axilante va a ser compuesta vamos a suponer que tiene tres foliolos todas las hojas de esa planta generalmente en la mayoría de las especies van a ser iguales por lo tanto todas las hojas deben ser compuestas trifolioladas espero que quede claro bien acá le podría agregar un montón de detalles pero lo voy a dejar sencillo porque me voy a ir a los cortes y vamos a empezar con cortes de raíz vamos a hacer uno bien cerquita del lápice radical y otro que va a estar más alejado del lápice radical ¿sí? en el primer caso de que queden los dos en el mismo pizarrón vamos a tener una raíz tiene una sección transversal circular ¿sí? como siempre le vamos a hacer un triángulo en células el resto en símbolos como esto es dicotiledonias lo que va a variar con respecto al anterior de monocotiledonias es la cantidad de polos que le voy a dibujar que es la cantidad de polos que voy a observar vamos a hacer primero en símbolos es un país primaria porque está cerca de lápice por lo tanto el tejido protector es la epidermis luego dibujo el límite con el cilindro central voy a dibujar endodermis y periciclo fíjense que el endodermis lo hago para el lado de la corteza y el periciclo para el lado del cilindro central la corteza generalmente formada por parénchima habitualmente es el parénchimicoloro y acá cuando tengo que dibujar el número de polos vamos a suponer que esta tiene una raíz tetrarca eso significa que va a tener cuatro polos de protoxilema yo acá dibujo tres y voy a dibujar el cuarto en células lo completo con el símbolo del cilema y alternando va a estar el floema ahora me falta completar en células la epidermis no les dije el monocotiledonios pero también puede aparecer una exodermis y eso va a depender de las de la especie que estemos observando y generalmente también depende del ambiente donde vive esa planta hay veces que aparece y hay veces que no aparece vamos a dibujar la endodermis con esos engrosamientos de pared que corresponden a las bandas de caspari acá podríamos hablar un rato largo sobre las bandas de caspari pero si me concentro en eso no termino de hacer los dibujos este correspondería al periciclo fíjense que entre corteza y cilindro central no es que haya una estructura especial que lo divida no es que hay una pared sino simplemente por la distinta forma de esas células y características de esas células es como que se diferencian y acá tenemos el cuarto polo polo le llamamos a estas columnitas que se forman entre protoxilema y metoxilema donde progresivamente el tamaño de esos miembros de vaso se va agrando porque el protoxilema tiene miembros de vaso más chicos y el metoxilema miembros de vaso más grandes siempre rodeados por el enquima cinemático y alternando como en el caso de las monocotiledonias vamos a tener estas células de floema primario si entonces vamos a ponerle nombres esto sería epidermis esto es parénquima esto es endodermis esto es periciclo floema primario protoxilema metaxilema entre los dos forman el polo cilemático que está formado por cilema primario y acá volvemos lo que decíamos hace un ratito protoxilema hacia afuera metaxilema hacia adentro por lo tanto este cilema es exarco y la diferenciación podríamos trazar una línea que va una flecha que va desde lo menos diferenciado que es el protoxilema a lo más diferenciado que es el metaxilema esa flecha sería hacia adentro y por lo tanto la diferenciación es centrípeta fíjense que es exactamente igual a la raíz de monocotiledonia que es lo único que cambia con la raíz de monocotiledonia la cantidad de polos acá solamente hay cuatro pero tranquilamente dependiendo de la especie podrían haber sido tres dos incluso uno en general se dice que con menos de ocho polos es característico de las dicotiledonias en este caso sería una raíz tetrarca y esto es típico de dicotiledonias ¿está claro? Sí, profe ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿sí? ¿tú? ¿no? ¿sí? ¿sí? Gracias.